Con la intención de fortalecer la educación y rescatar los valores familiares que impidan que los problemas sociales lleguen a las familias del Estado, el gobernador de Baja California Sur, Marcos Covarrubias Villaseñor, presidió la presentación del libro Educar para una nueva sociedad, de la conferencia del Episcopado en presencia del nuncio apostólico en México, Christophe Pierre, y el obispo de la diócesis de la paz, Miguel Ángel Alba Díaz, Ante representantes del sector empresarial y académico del Estado, el jefe del Ejecutivo mencionó que como gobierno, que ha mantenido una campaña de comunicación a la sociedad y participación en cada colonia y comunidad, llevando el mensaje de la necesidad de fomentar los valores y con ello disminuir los problemas ocasionados por la descomposición social. Covarrubias Villaseñor mencionó que en esta ardua tarea, la participación de la ciudadanía ha sido fundamental, ya que como padres de familia se tiene un compromiso ineludible como cabezas de familia, en donde en las escuelas se otorgan las bases de la formación académica y en el lugar la educación. El nuncio apostólico en México, Christophe Pierre, durante la presentación dijo que se describieron los rasgos característicos del desafío educativo mexicano y se resaltó el papel histórico realizado por la Iglesia Católica en la educación en México. El representante del Vaticano dijo que la emergencia educativa se revela como aquella incapacidad que la sociedad manifiesta para educar a las nuevas generaciones. Sobre ello, Pierre aseguró que se ha interrumpido la armonía entre las generaciones y se ha roto la cadena de transmisión de una forma de vida capaz de dar adecuada respuesta al deseo de felicidad y de libertad a la cual aspiran los hombres y mujeres de hoy en día. Informo para Nuestra Visión Noticias, Itzel Marín.